Bueno, te comunicabas con nosotros porque vivieron un momento terrible en tu casa. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el martes a las 6 de la tarde tuvimos problemas con la vecina Malvina, Alejandra Amalio, y 6 personas más que se metieron en mi casa a encresparnos con cuchillo. A mí me golpearon todo mal mi cabeza, nos fuimos en el hospital. A mi hija le patearon la panza y le tenían con un cuchillo en el piso. A mi hija, la más grande, Luz, y a mi hija, la más chica, le cortaron todo con un cuchillo en la mano y el ojo. ¿Esto cuándo fue, me decías? El martes a las 6 de la tarde. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en la 411, 1937. ¿Usted estaba en su casa? Estábamos y escuchamos que el portón se abrió. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Y yo siempre lo ato al perro cuando ella se va a ir a visitarme por los nenes, porque tengo un perro grande y el perro estaba atado. Escuchamos que alguien abrió el portón y era Malvina Amalio con su hermana Mirta Amalio, su hija Tatiana Romero, Pablo Romero, ¿cómo se llama alguien? Sofía Torrilla y Deni Sosa, que es un hombre homosexual, creo que. Y nos encresparon. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y hace ya, desde el 2013, que venimos teniendo problemas con esta gente, porque yo lo había denunciado por droga. ¿Son vecinos ustedes? Somos vecinos. Y no nos deja en paz un minuto. Y me quisieron incendiar la casa, porque me prendieron fuego el Pablito, ese que se le dice Pablo, que tiene 15 años, se junta con un... ¿Te quisieron prender fuego en la casa ahí? Me quisieron prender fuego en la casa. Y yo llamé a Corpico y llamé a la policía. Y después a las 6 de la tarde se fueron a encresparnos directamente. O sea, ¿te quisieron meter fuego en la casa, según lo que estás denunciando? ¿Antes? Sí, antes. ¿A qué hora? Y eso fue a las 6 de la mañana, que yo encontré prendido el cable, la térmica, y lo apagué y le reclamé. ¿Por qué me hace todo eso? Sí. ¿Por qué tanto odio hacia mi persona? Me dice Paraguaya de mierda, porque yo soy Paraguaya, hace 30 años que estoy acá. Sí. Me dice Paraguaya de mierda, me dice, te voy a matar, les vamos a matar. ¿Ustedes decían eso? A mí me decían eso. Bueno, y en ese momento, ¿vos qué haces? En ese momento llamamos a la policía y vino un remis, nos llevó al hospital, nos hicimos todo. ¿Pero qué pasa? ¿Y patean la puerta? ¿Cómo vienes a todo eso? No, ellos entran en el portón. ¿Entran en el portón? ¿Vos estabas dentro de tu casa? Entran por el portón. Sí. Mi hija sale a ver, porque era raro que el perro estaba atado y que se entre sin golpear ni nada. Sí. Entraron entre 7. ¿Entraron 7 personas? 7 personas. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí nos encreja, pam, directamente. A mí me agarra de los pelos y me tira por la pared así, de la cocinita, y me empiezo a pegar por la pared. Yo tengo todo golpe acá. O sea, te agarran de los pelos contra la pared, tu cabeza. Sí, y a ella le patean acá en el estómago y le ponen cuchillo en la cabeza. Sí. Y a mi otra hija de 18 años le cortó todo el rostro y las manos. ¿Con qué le cortan? Con cuchillo. Con un cuchillo le cortan la cara. Con un cuchillo que sacó de mi cocina. Le cortan la mano y la cara. Entró en mi cocina y sacó un cuchillo y de paso empujó a mi nietita que estaba ahí. Sí. Para sacar el cuchillo de mi cocina, que estaba abierta. ¿Tu nieta de qué edad? Mi nieta tiene... ¿Cuánto tiene la Oli? Tres. Tres años. Seis años. Perdón, estoy muy poco... ¿Cuántas personas había en tu casa en ese momento? En ese momento estábamos mis dos hijas y mis tres nietitos. Ahora, terrible. Casi. Sí. ¿Pensaba que los mataban? Dicen que nos van a matar desde ese día que estoy en la casa de mi hija, en Malvinas. Porque temo por mi vida y temo por la vida de mi hija que está estudiando en la facultad ella. Claro. La más chica. O sea que a tu casa no volviste más desde hace... No, no volví más porque tengo miedo. Bueno, ahora hicieron la denuncia. Sí, hicimos toda la denuncia. Ahora la policía dice que no pueden hacer nada sin orden de un juez o un fiscal. Pero ustedes están denunciando que se le metieron en su casa con un cuchillo. Sí, a mí me iban a pegar acá y mi hija de 18 años me quiso por salvarme. A mí se tiró ahí en medio y ella la ligó a toda acá, en las manos, todo. Lo que estás contando es terrible. Es terrible, sí. ¿Muchas denuncias le metiste a esta gente? Sí, muchísimas denuncias tiene. ¿Cuántas denuncias le has hecho a esta familia? Desde 2013 que me salieron a patotear también con Ramiro López y los Correa. Bueno, me estabas diciendo, ¿entran y te patotean? Sí, entran directamente y nos encrespan sin medir palabras. Sin medir palabras. Pero este... A ver, vos estabas que tomando mates ahora... Estabamos tomando café. Café. Y ahí... Y ahí... Ellos vienen con un cuchillo ya. Porque se escucha cuando se apetece. Según lo que vos contás. Porque yo tengo toda esta piel. Y sale mi hija, la más grande. Y había siete personas, no sé quiénes, porque me dice ella, no sé quiénes son, porque no... No sabía, porque nunca se va nadie a mi casa. Y eran los vecinos al lado, según lo que decís. Eran los vecinos de al lado. Y ahí empezó el desastre dentro de tu casa. Abrió y me vinieron directamente a mí, seis, y me querían matar. Y el chico de 15 años, Pablo Romero, entró en mi cocina, sacó un cuchillo y al entrar ahí empujó a mi nietita de seis años. Claro. Que tiene un corte también acá. ¿Y ustedes viven solas ahí? Vivimos solas. ¿Son todas mujeres? No, vivimos dos solas. Mi otra hija vive en Malvina con su... Ah, pero estaba en ese momento en tu casa. Estaba en ese momento en mi casa. Bueno, esperemos que tengas la seguridad correspondiente, que esto no pase a mayores. Eso esperamos, porque... No, yo en el IPA me fui y me dice que ya no cambié en casa, que ya no se hace eso por el tema de los pagos y todo eso. O sea, vos, como decías recién, temés por tu vida. ¿Cómo? Temo por mi vida. Temo por mi vida, porque si entraron con cuchillo, me salvé de pedo. Dios me salvó. Dios nos salvó a las tres, porque a las tres nos quería matar. Y después, enfrente de la policía que estaba afuera, salió otra vez y le pegó a mi hija a la luz, le pegó otra vez a Tatiana Romero, que es hija de Malvina Amalio, le pegó otra vez en la cara y le pateó enfrente de la policía y la policía no hizo nada. Absolutamente nada no hizo. Frente a la policía pasó esto. Frente a la policía. Bueno, te dejo que sé que tenés que hacer la denuncia. Bueno. Muchas gracias, eh. Gracias a vos.